Buuuuuuunas a todos y bienvenidos de nuevo al hand of fate este juego que es mitad rol de cartas, mitad acción, mitad... ¿Aventura? si, creo que era así, que no me acuerdo ahora era rol, juego de cartas y aventuras una mezcla de de todo ello así que vamos a continuar por la... ¿Cómo que ahora jugamos de verdad? Ahora puedes hacer modo infinito si deseas poner la prueba de tu habilidad y encontrar el mismo azar O sea que sería un recorrido de las cartas... ¡Ah! ¡Tienes un bicho ahí! ¡Mátalo! 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 Una araña Que modo infinito de cartas siguiendo el camino y sin enfrentarme a vos ni nada, ¿no? Supongo Bueno, vamos a continuar con el modo de historia Aquí se abre nuestro estuche, como siempre Aquí vemos que es la cara del colega que nos reparte las cartas Con las manos aquí, me hace gracia Mola un huevo Y bueno, ahora toca... El rey de las arenas Cuando el jugador finaliza un combate pierde una moneda de oro por cada 15 minutos de salud Cada 15 puntos de salud ¿Pierde? Una moneda de oro por cada 15... ¿Qué coño? ¿Qué coño de compensación es esto? Espero que la vida me la dé a mí En fin Bueno, vamos allá Selecciona... Y ahora dice... A ver... Se creen que la anarquía creen en el caos El rey de las arenas es uno de ellos Sus herramientas son la crueldad y el terror Y sospecho que sienten gran odio por ti, amigo Sí, yo le voy a dar crueldad y... No sé lo que ha dicho, ya se me ha ido la puta O ya... Pero vamos... ¿Qué yo le voy a dar a eso a él? Es el nombre que le doy a mi puño derecho y mi puño izquierdo Crueldad y terror Me encantado de... De conoceros Eh... Constructo de baraja Y... Ahora puedo llevar 22 ¿No? O es que ha pasado algo aquí ¿Recomendada? Le voy a dar Y vamos a usar una recomendada, ¿no? A ver... Vamos a echarle un ojo que es lo que es Es un montón de armas Me ha echado mi arma... Guapa Armamento ahí a tope Casco El casco de... De este de... Joder... Me sale el nombre Un guantelete... Está bien, está bien Pero espérate Artefacto Tiempo curativo No, así está bien Esto está perfecto Eh... Al tabulador Y de aquí tenemos... Supongo que me habrá metido nuevas Casa de hombre rata No, aquí te quita Ah, es verdad, coño Es verdad, vale Vale, vale Vale, tranquilo Señor Lionel Como siempre Y esta también me las mete... A la fuerza Ah, amigo Vale Una de estas, sí Porque no quiero que me quime más el colega Vale Esto está... Guay Iniciar el juego Vámonos Me estoy viendo Que al final de la partida voy a tener que enfrentar a él Verá tú Tiene que enfrentar a nuestro colega repartido de cartas Que en otra vía tú Que en otra vía tú Ese... Coup... Coupier, ¿no? Es la palabra Te enfrentas al primero de mis reyes Cada uno de ellos Cada uno de ellos Ha mordeado la naturaleza de sus poderes a fuerza de voluntad Yo sé que los voy a mordear a ellos Con crueldad y terror A ver Mmm... Como la gracia esa que había de... ¿Cómo se llamaba? Jua, no me acuerdo qué es Que decían... Que Ley Orden fue un... Fue una copia de... De él Porque decía que era como... Le llamaba sus piernas izquierdas y su pierna derecha, ¿no? Duendes La madre que... Family Little Fellows Una noche despierta y descubre Que tus pertenencias están siendo robadas Patati y patata Esto lo sabemos ya de otros capítulos Lo dejo un poco Por si alguno lo quiere Y le hace especial ilusión leerlo Ya no tenemos que saber la carta del duende, maldita sea Se repite esto mucho, ¿eh? Tres duendes, pues bien, vamos allá En parte es un poquito más divertido cuando entras en campo de batalla ¡Ataquee! ¡Ven aquí! ¡Que te parto la cara! ¡Y lo destrozo todo! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro pismeo? ¡Ven aquí! ¿Qué es? Se me ha puesto en el suelo ¡Que te doy! ¡Que te he hinchado el ojo! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡No me hagas eso! ¡Puta! ¡Qué maldita sea! ¡Me muere que llame! ¡Soy peor que los de... ¡Eh! ¡No he cogido el oro! ¡Mierda! ¡Pues que vi! ¡Ay señor! Bueno, venga, vámonos Siguiente carta ¿Estará aquí la doncella esa o aquí? Siempre está en las esquinas ¡Salida ya, tío! ¡Salida ya, tío! Espérate, ¿no? ¡Uh, laberinto de trampa! ¡Aquí hay cosas! ¡Aquí hay cosas buenas! ¡Pero que aquí van las trampas y que nos hagan mucho daño! El daño... Un poco de daño es inevitable No me acuerdo de algo porque... Ahí está, digo, no me fío ¡No! ¡Joder! ¡Pero venga llame! ¡Si podía pasar! ¡No te digo yo! Vale, ya sabía yo que la mierda esa tenía en trampa ¡Madre mía! Espero que aquí haya un... Un... una recompensa del carajo para que lo vea ¡Jude! Y parecía fácil, ¿sabes? Y me han dado por todos lados Es que también, tío el control de esta forma es un poco... puñetero ... ... 25 más ¡Dame comida! Un equipamiento Creo que es... ¡Eh! ¡El casco de reflexión! Reflexión por el... Sí, este casco creará una pequeña explosión de fuerza ¿Qué pasa? ¿Qué va? Pues dámelo Ah, nos ponemos aquí Vale, lo tengo puesto ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Qué bonito que estoy! A ver si aquí hay algo bueno A ver si aquí hay algo bueno ¡Eh! ¡Señor Lionel! ¿Qué te cuentas, loco? Te disfruta de tu cena en la taberna eh, loca el anciano este me da dolorosamente en el hombro con el... en el hombro con el bastón patatín patatán ahora me pregunta mi nombre es señor Lionel dame lo que necesito, chico y conjuraré un deseo de tu corazón patatín patatán a ver la última vez le dije que necesitaba y me dio un arma le di 20 monedas de oro y después me cogió no sé qué cosa y le voy a dar esta vez le voy a dar el pan de... toma revisa el pan meticulosamente antes de guardarlo con cuidado en su bolsillo con aspecto satisfecho que quiere pan ¿y qué hace? ah, no sé me quita uno de comida a mí después se siente y contempla un rato antes de golpear la mesa con la mano ajá ya sé lo que necesitas blande su bastón y te golpea la cabeza ¿por qué? cuando vuelves en ti hallas en un lugar que no reconoces con tu... ¿manta? rodeándote confortablemente guay supongo eh, estoy en esta carta ¿por qué no? o sea, tengo que... ¿en serio, dios? ¿en serio? o sea, que eso lo que me ha hecho es llevarme a un lugar aleatorio ¿no? de una carta que se supone que está activa porque las que no están activas no me servirían de nada voy a ir a palante, hombre vámonos de aquí ya ¿sí? 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 mmm... aparte de... mi vida... no sé qué más ¿sí? oh, pfff una bojada bueno, dale tres de arena ¡buah! yo sí que les voy a dar a ellos arena y no permitirán llegar fácilmente hasta él que vengan, que vengan toma, para asomarse tiene juego muy fácil solo tiene dos botones mira esto cubrirse y atacar ala ya está con el casco que llevo a ver que parezco más neto matar un sigilo, venga tres de éxito uno de fracaso a ver esta misma ¡como no! ¡como no! mi bendita suerte en fin, venga continuemos mago es grande pues venga vamos ya tengo 50 monedas de oro 59 y puedo permitirme comprar voy a comprar comida, saco y vida el equipo en este juego es irrelevante ya veis que te dan equipo por cualquier cosa si sobre todo habla con el Lion este siempre te da un arma si, mi cojones vende partícul ah no este no me da vida vale entonces voy a comprar uno nada más en serio voy a tener que comprar de uno en uno bueno pues me llevo seis vámonos así un momento vale vale ya ha vuelto a desaparecer otra vez el puntero ¿cuál podría ser? el Enter si, el Enter vale ah, tío madre mía que caro está todo, ¿no? anillo de dragón de Mocles harapos de bruja plata alquímica plata alquímica pulsador para atacar más rápido con cada golpe exitoso cuanto más largo sea el combo más explosivo será la reacción ostia tío valía 39 bien más me cago bueno ya vendré pasaré por aquí de nuevo ala desaparece el puntero tío cuando usas el teclado es como si pasara el modo mando o algo así a ver que tenemos aquí oh el tío del mazo o sea ahora me da un mazo, ¿no? eh, esto qué es qué cojones qué tengo que hacer se pasa por no leerlo ah bueno que me ha dicho que viniera aquí, ¿no? dígate a tratar con estos despreciables de la aldea de no sé qué y que gritan detén tu mano aventurero y compartiremos contigo los beneficios pero si son saqueadores mira te voy a tratar con estos despreciables de la aldea, por supuesto claro nada aquí no se saquea nada sin mi consentimiento mira esto mira esto mira esto madre mía esto es falta de comida, eh a ver, repartir esta... dame, dame oro, oro, oro no tío, comida no no, que acabo de comprar, cabrón madre mía madre mía muy bien, al plato gracias joder hermano joder y pues me da comida, tío increíble venga, vámonos ahí tío, esto es en línea recta, eh verá tú cofre del tesoro aprile la cesta y vea lo que contiene estoy curioso jaja, verá tú aproxima el cofre del tesoro, verá plotará o algo ah mira, dos de fracaso y dos de éxito pues vale creo que es esta de éxito, me da tiempo a seguirla ahí está para una que me da tiempo a seguirla a ver venga, que hay cofre del tesoro parece golpeado por un impacto que tesoro guardará en su interior ah no, coño golpeado pero aún intacto, le eche intenta hacer palanca para abrirlo bien, al menos tengo tres de éxito vale, que creo que es esta joder, dios en serio ¿en serio? ¿en serio? un 75% de probabilidad y me como la de fracaso, loco se niega, se abandonas de sancionado joder, tío te digo yo pero tío, hace esto de otra forma, coño hasta que bandido, me cago en la puta nada, me lo había pasado simplemente por saber como es pero llega un momento en el que es injusto el juego este ¿eh? porque estás ahí intentando descubrir donde estás y de repente pasa una carta por detrás de otra y ya no no sabes dónde se ha metido la buena dónde está la mala pfff menos siete monedas de oro madre mía a ver, quitando cada vez más monedas más comida la puta madre puedo pasearme por esto dos o tres veces la tienda, ¿para qué quiero yo la tienda ahora, loco? paso del aro venga que terminemos esto rápido elección del diablo el diablo el diablo, wey un diablo encapuchado aparece en tu camino estoy aquí para probar tu fuerza ya que te llaman héroe elige a tu enemigo vale pues a este continuar me da dos, ¿sabes? ay, si no te conociera es lo que me pasó la otra vez me dice elija uno elegí al más fuerte y me di oro que si hubiese elegido una de doble se han sido cinco enemigos en cualquier caso de doble se han sido cinco enemigos pero al quitarme el de tres pues son cuatro pero vamos, que tampoco hay mucha diferencia reventarle la cabeza a cinco que reventarle la cabeza a cuatro ya estáis viendo lo fácil que es esquivar y golpear esquivar y golpear si es un contraataque como coño se pagan el golpe? mira eh vamos, no está viendo pum madre mía, un golpe doble eh he matado a aquella esto seguido al otro me siguen quitando dinero tío cuando no me quede dinero que me van a quitar selecciono una carta para mantenerla eh esta pulsado para activar claro ahí me dio a palo y y gano dinero rápidamente empujada emboscada mejor mejor dale dale que sean mucho que sean mucho ahí está ahí está ahí 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 rinfla ha sacado de aquí venga 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 mira esto mira esto mira esto mira esto eh se ha matado esa es imparable vamos primero a por esto venga ahí oro ostia 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 que no me da en el suelo no no hijo puta que me tira Vario pues toma ja Lo tenía que haber golpeado Así sacamos más oro Oh, 56 y 52 Me da tiempo a A volver a la tienda y comprar algo Matar un sigilo Venga, venga, venga 3, un 75% ¿Vale? Esta creo que es la de fracaso Vale 3 de ganancia Un equipamiento Con mucha curativa En mi día, simplemente evitamos ser malditos Más comida Eh Oh, puedo cambiar las cartas Esto es nuevo Matar un sigilo, un golpe rápido con el arma en la cabeza Soluciona el problema, finaliza la exploración Reparte de zapas, te gastar ganancias ¿Esto? Mmm ¿Qué pasa? ¿Sota de plaga? ¿Otra vez? ¿Pero si la que venía ahora era el de las arenas? No, no Espera aquí, hombre Me ha sacado oro a tu costa Joder, cuántas veces ataca, loco Ahí, oro a tope, oro a tope, oro a tope Creo que ahora sí podría... ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Creo que ahora sí podría volver, ¿no? Aquí está más oro, tío Su piel mientras registra los cuerpos sin encontrar nada Si por lo menos existiera algún modo de hacer algo con esta plaga de hombres ratas Si alguien estuviera dispuesto a pagar por encargarse del problema Pero es que la cosa es que nadie quiere soltar la basta Así me voy recuperando Entre que voy y vengo Ahí está la tienda Venga, quiero... Quiero entrar a ver qué hay Qué hay, qué hay, qué hay Cosas buenas, cosas buenas Venga, corta rollo Comprar artículos Oh, no hay de lo otro A ver Cuando el jugador recibe alguna curación, también recibe una moneda de oro No tiene ningún beneficio si ya está totalmente curado Este casco permite, imprime gran velocidad de movimiento a quien lo lleva Los escudos proporcionan una disminución pasiva de daño Pulsar Q para reflejarlo, ¿vale? Pero no sé si este es mejor que el otro, es el mismo que tengo Cuando el jugador tiene comida recibe un 45 más de lo normal No me interesa De él, curar heridas Qué remedio Es lo único que podemos pillar por aquí 5 por... 15 por 10 esto, está muy bien Y otro es 15, ¿no? Ahora, vámonos así Qué pena que no haya nada bueno aquí, tío En el otro lado estaban los brazaletes, eso Ay, qué mala suerte Es algo que debería haber hecho al principio Ha sido un error de novato Que es comprar primero la comida y después fijarme en el equipo Primero tendría que haber pillado el equipo Y lo que me sobrase, pues, para la comida Bueno Se acerca el final de esta partida Que es el... ¿no? El correde todos los caminos en busca de la verdad Toma el camino hacia el bosque Ah, no, que queda más Ah, amigo En esta planta te espera el rey de la arena ¿Qué planta? ¿Qué planta? Si primero hay un desierto y después hay un bosque ¿Esto que es una mazmorra o el aire libre? ¿En qué quedamos? ¿Mazmorra o al aire libre? Cuatro y... ¡Dio! Se traduce en... Paliza asegurada para mí, seguro Y oro Venir para acá ¡No! Madre mía No, casi no se puede parar Se vuelve loco Venir, venir Ah, he dado una voltereta Pero en la animación Ha cogido y ha dado un paso más Joder, no me digas, tío No cae oro ahí, loco Déjame moverme, tío Déjame decidir cuando quiero terminar yo esto Está mal hecho A medida que más juega Es divertido, no voy a negar que es divertido Pero a medida que va jugando Se va dando cuenta que tiene ciertos fallos Ahora, ya he perdido un montón de oro que había por ahí Embujada Pues vale Puede ser Y bueno, al menos no son tan cabrones como los... Las ratas Va rebotando todo, ¿sabes? Pues toma La puta nuca Si esto fuera un Skyrim o cualquier otro juego Le robaría todas las armas del suelo y las vendería Y tendrían más oro Más te ha conseguido, venga 3 de éxito, 1 de fracaso A ver cómo se me da la cosa Vale Por suerte, la de fracaso ha pasado por encima y se ha colocado aquí Así que esta es la de fracaso Podemos elegir cualquiera de estas Hay veces que ves que la mala pasa por encima Pero cuando pasa por debajo No has perdido de vista Y ya no hay manera O te quedas mirando la buena Y por lo que sea se oculta Y al mismo tiempo miras cuál es la mala Que ha pasado por encima Y la descartas Y te quedas con el resto O te comes con toda la mala suerte del mundo Una mala ¿Dónde estará el tío? Estará en el centro Voy dando la vuelta y al final me meto aquí Eso sería muy temerario Vergüenza incontenible Todos los ataques con armas son mejorados con un potente veneno No De momento no Porque si voy ganando Y más comida Vale, perfecto Entonces podemos dar la vuelta 25 puntos de salud Me parece correcto Carnaval demoníaco Esta creo que no la había visto yo, ¿no? Un día mientras se acerca al atardecer Ah, vale, sí Ya me acuerdo Se hallan un circo emulante Reciben extrañas visitas Y extraños olores Vistas y olores Al pasear entre las tiendas Antaño fueron colores vistosos Para ti para dan Campesinos y nobles Pasean por igual a través de las calles Y hay algo en este lugar Que adormece tu sentido Continuamos Tío, uno de gran éxito Venga, píllalo, 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 píllalo ¿Puede ser esta? Ah, tío, estaba aquí Deambula a lo largo de puestos y tiendas Parando ante todo lo que capta tu atención Los misterios del carnaval te esperan Aquí está A ver si tenemos suerte ¿Puede ser esta? ¡Claro! ¿Cómo iba a ser? Estaba en la otra punta La madre Eres seleccionado entre la multitud Para ser atado a la rueda La rueda empieza Vale, venga ¿Qué tal rollo? Muy bien Eres un tramposo, tío Eres un tramposo Eso es hacer trampas A mí mezclame las cartas Que yo las vea como las mueve Como los trileros Que se ven los tres cubitos Moviéndose Que no las oculte debajo de cartas Una debajo de otra Eso es trampa, loco Me va a quedar el capítulo más largo de lo normal, eh Yo no sabía que esto era tan jodidamente largo Aparte que voy a dar toda la vuelta Para destapar todas las cartas Y me va a llevar más tiempo Cuatro de placa Que venga la placa Que venga quien quiera Ay, me quita cinco puntos de salud máxima O sea La mierda de esa Me hace daño Y me quita salud máxima En vez de quitar ¡Tío! ¿Qué tal pozo? Son pozos santos en este juego ¡Maldita sea! Mori Puta rata ¿Pero de dónde salió eso? No te digo yo, tío ¡Madre mía! Y rampa por todos lados, loco Y encima no me he puesto lo de las monedas Pues... Maravilloso Maravilloso Y encima me está cobrando el tío Cada vez que paso más tiempo aquí Más me cobra el cabrón Venga, ¿qué es lo que es? Venga Comida Bueno, al menos eso me permite Seguir mi viaje Emboscada Dale ahí al emboscado Sota de arena y sota de... Sota de... La madre que... No, la voy a liar La voy a liar Rueda, 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 rueda Madre mía Tengo que cargarme antes Al de la calavera Si no Los otros Los va a seguir levantando ¡Muere, cabrón! Madre mía No me ha dado eso de milagro, ¿sabes? No, no, no Qué locura es esta No, no, no Pero rueda para el lado contrario Deci Le va dando la flecha Cada vez que rueda Claro Si esquivo a uno Me da al otro Madre mía Ya estoy muerto Tch Joder, tío, que deja de levantar la peña ¡No, no, no, no! Lo he esquivado, tío Venga, venga, me quedan aquí yo, me quedan aquí yo de allí ¿Qué dices, loco? No me lo puedo creer Joder, tío Madre mía ¿Cerca? ¿A través de vida? Sí, hombre Mataron un sigilo Venga, anda, qué leche El que no arriesga no gana ¡Hala! ¡Ajui! ¡Dame vida, tío! ¡Vida! ¿Qué? ¿Lo de los cuchillos? No, ahora no me lo quiero equipar Comida Oro Vale Pues voy a dar la vuelta, básicamente Venirme pa' acá Venirme pa' acá Por aquí Pa' curarme Guay, 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 guay ¡Uf! ¡Madre mía! A ver qué tiene para mí Comprar ediciones Curar heridas Cúrame las heridas Con 10 basta, ¿no? Bueno, no Voy a comprar otra de 10 Vale, así Así se queda Comprar bendiciones ¿Qué bendiciones tendrá? Buah, son carísimas André que ten por culo Eso sí Esta vez sí voy a comprar algo de comida 5 al menos Vale Con esto ya tiro Vámonos de aquí A ver qué más hay Por ahí La del sexto, tío Trapita, es el El jefe ¿Qué tenemos? Oh, joyero Con 26 ¿Puedo hacer algo? Creo que no Creo que no Porque aquí está Todo súper caro, tío A ver ¿Qué tiene? Anillo del curandero Cuando el jugador recibe Alguna curación También recibe Una moneda de oro No obtiene Ningún beneficio Venga La voy a comprar ¿Qué cojones? ¿Aquí qué hay? ¿Otra tienda? Mira Me da vida y oro Rey de las arenas Mira dónde estaba el tipo Pero No puedo mirar Estas cartas Básica sea No puedo mirar Bueno, ahora Ahora no quiero entrar Quiero seguir investigando No, cojones No, vamos a patear El culo Del Rey de las Arenas Ven aquí Oh, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien Hace magia, ¿eh? Le pinta la cara No, no Otro jefe está dando para el pelo Ya ¿Ya? ¿Para tomar? No, no, no Joder Siempre me di cuenta Me da coraje Pero, tío Eso sí que me da coraje En algunos juegos Que cambien las trayectorias De sus ataques En el aire Eso es más falso, tío Que haga un golpe Así, descendente Y que cambie su trayectoria Mientras va cayendo ¿Sabes? Que da, hombre Voy a traer el rollo a otro Mira, mi bobito fucker Con la máscara esa, ¿eh? Súper chula Yo creo que le doy un cabezazo Con eso aquí Y le reviento La cara por siete sitios Al menor de mis reyes Dice Si ese es el menor Un token a más Un triste token Ah, no, que hay otro A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es mi idea de recompensa? Anillo de justicia Y señales de peligro Vale Y ahí, ¿qué tenemos? Wow Espectacular Como si fuera esto de Hearthstone Hielo emplumado ¿Hielo emplumado? Extremidad de vida Oh, estas palas Se ve súper guapa Es otra de las escamas Que será el siguiente Siguiente boss Por decirlo así Los restos del héroe Esto, ¿qué coño, eh? Que muero Campo de amapola Y forastero entre las sombras Wow Pues aquí terminamos Esta carta Esta partida Y como suelo decir Siempre Nada más por mi parte Y... ¡Ale! Ahí os quedáis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!